Fabio Cuartararo obtuvo este domingo en el Gran Premio de Cataluña su primera victoria desde el mes de julio y regresó así al liderazgo del Campeonato Mundial de MotoGP. El francés, que había ganado las dos primeras competencias de 2020 en Jerez de la Frontera pero desde entonces no volvió a subir siquiera al podio, recuperó su forma en Barcelona con un sólido triunfo en un circuito donde el año pasado logró su primer podio en MotoGP y hace dos años había ganado por primera vez en el mundial en Moto2. Cuartararo inició desde el segundo lugar pero cayó al cuarto puesto en los primeros metros antes de adelantar a Jack Miller y colocarse detrás del líder Morbidelli y de Valentino Rossi el segundo. Poco a poco Cuartararo fue recortando terreno hasta adelantar a Rossi en la primera curva de la sexta vuelta y luego tres giros más tarde repitió la acción sobre Morbidelli en el mismo lugar. Morbidelli, quien el pasado domingo ganó por primera vez en MotoGP en Misano, se mantuvo cerca de Cuartararo, su compañero en el equipo Petronas, hasta que casi se cae en la ferrana de la curva 1, lo que le hizo perder el segundo puesto a manos de Rossi. A partir de allí, el italiano, que este fin de semana firmó su contrato para ser parte del equipo Petronas en 2021, se mantuvo a menos de un segundo de Cuartararo, hasta que se fue al piso a nueve giros del final, echando por tierra la posibilidad de sumar su podio 200 en la máxima división del motociclismo mundial. Esto dejó a Cuartararo más cómodo al frente y lo entretenido pasó a estar detrás con la Suzuki de Johan Mir y Alex Rings, quienes avanzaron desde el octavo y decimotrecer puesto del inicio hasta adelantar a Morbidelli en la penúltima vuelta para ser segundo y tercero, dando a la Suzuki su primer pollo doble desde Misano 2007, conseguido en esa ocasión con John Hopkins y Christopher Mullen. Morbidelli, en tanto, debió conformarse con ser cuarto, seguido de las Ducati del Paramac de Miller y Peco Bagnaia, a la vez que Takaki Nakagami fue séptimo como el mejor hombre de onda, por delante de Danilo Petrucci y un Maverick Viñales que apenas fue noveno tras un desastroso inicio que lo vio caer de quinto a decimosexto. Andrea Dovizioso, que había llegado a Barcelona como líder del mundial, debió abandonar al ser impactado por Johan Zarco en el comienzo de la carrera y ahora es cuarto en los puntos, detrás de Cuartararo, que lidera con 108, y Mir y Viñales, quienes suman 190 unidades cada uno. El mundial de MotoGP continuará dentro de dos semanas, cuando se presente el 11 de octubre en Le Mans para el Gran Premio de Francia. Cuartararo, sin dudas, llega con impulso para su carrera de casa.